Le pido al equipo que por favor nos grave para dar la bienvenida a nuestra queridísima compañera, amiga, experta siempre en derecho electoral, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, quien pues desde ayer andaba muy interesada, por supuesto, en este hecho y tiene muchos comentarios que hacernos al respecto. Qué mejor que ella que para platicar de este tipo de circunstancias. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Feliz? ¿Preocupada? ¿Emocionada? Cuéntame. Todo eso al cuadrado, Toñito. Buenos días, amigos. Ahora sí que en vivo. Ahora no me dio chance ni de escribir mi cápsula ni de grabarla porque, bueno, pues los hechos acontecieron ya un poquito tarde y la verdad estábamos también esperando, Toño, ver la reacción. Bueno, no del personaje que se está escindiendo desde antes del primer acuerdo, desde antes de aquella noche en que se reunieron en un restaurante cerquita ahí de Palacio de Bellas Artes para tratar los temas relacionados al convenio que dio lugar, pues obviamente a los recorridos de los aspirantes y luego a la encuesta, sino de la gente que creía que todavía tenía oportunidad de con el berrinche, el drama, exigir al INE, al tribunal, una reposición de procedimiento, hacerle manita de porco al presidente, casi casi de voy a dejar de respirar y cuando abra los ojos ya todo estaba arreglado y compuesto. Esto, Toño, me parece que es algo bien importante. Nos habla de una madurez no solo de los personajes, no solo de quienes formaron parte de todo este recorrido a través de muchísimas asambleas a lo largo y ancho de nuestra república, sino de la gente que les acompañó. Mira, es obvio, tú entras a una competencia de cualquier tipo, de carrera de costales, de canto, de un concurso de selección para un puesto y siempre te visualizas en el puesto, sino para qué rayos compites. Pero imaginarte que eres tú o nadie, además de soberbio, es inútil porque sabes que al competir tienes las mismas posibilidades de los demás de ganar o de perder. O sea, esto no era una simulación, esto fue un trabajo que requirió a muchísima gente, a equipos de trabajo que se sentaron a platicar, a trabajar, ahora sí que en lo profundo del retejido del movimiento. Y yo creo que la gente que forma parte de los grupos de trabajo estaban desde el principio, lo vimos en Twitter con mucha fuerza, buscando posicionar a través de la descalificación de otros. Y cuántas veces no lo dijimos aquí, Toño, ¿no? Los que estaban a favor de Claudia estaban muy aferrados y estaban en el insulto total a los que no eran pro Claudia. Los que estaban a favor de Marcelo estaban en contra de todos. Los que estaban a favor de Noroña pues eran los insultados, los vapuleados y mira las volteretas de la vida quitando a Ebrard en la ecuación. El mejor posicionado fue Noroña, queda en el segundo lugar, digo, quitando obviamente a Marcelo, con 10% de las preferencias de esta votación, por encima incluso pues de Adán, de Ricardo Monreal y del joven Velasco. Creo que esto es importante, hay que entender que dentro del movimiento no es que no tengamos diferencias, no es que seamos hipócritas, no es que cerremos los oídos y no creamos que haya cosas por mejorar. O sea, eso es indudable. Esta es la primera vez que se da una encuesta para elegir a quien será nuestro, en este caso nuestra dirigente, nuestra coordinadora de los esfuerzos de la Cuarta Transformación, eventualmente la precandidata pues a la presidencia de la República. Es nuestra primera vez en todo y creo que hay que dignificar el proceso, Toño. Hay que entender que puede no gustarle el resultado a muchos, pero eso no significa que ahora andemos de ardidos diciendo, como ya leí en muchos chats, esta mañana me ha sorprendido, dijeron los escritores más públicos, he ido de hito en hito, en el Twitter, en el chat de Telegram, en el chat de WhatsApp, en muchos grupos en donde están descolocados, siguen insultando como si fueran del PRI. Oye, Laura, pero ahora que mencionas esto de los chats, de esto que mencionas,